Venga y venga, pera y alba, a noves de guardar El don de mi madre, maya de la clara Que corta la rosa, a rosa granada, a noves de guardar Venga y venga, pera y alba, a noves de guardar El don de mi madre, maya de la clara Que corta la rosa, a rosa granada, a rosa granada, a noves de guardar Venga y venga, pera y alba, a noves de guardar El don de mi madre, maya de la clara Que corta la rosa, a rosa granada, a noves de guardar Que corta la rosa, a noves de guardar ¡Gracias!